Henry ha ganado. ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Francia ha ganado! ¡Francia ha ganado! Es algo que nunca había oído, mira. Bueno, Henry, me has ganado en buen alí. Te felicito. Sí, he ganado. Y en nombre de los franceses del mundo, déjame que te diga... Te lo agradezco, eres muy amable.